Y cambiamos de tema y en temas de salud pública, hoy se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la cartera sanitaria y sindicalistas. Tal parece que los bloqueos y marchas que provocaron un fuerte congestionamiento durante esta semana serán descartados mientras exista el diálogo. El inicio de la semana quedó marcado con la inconformidad del sector salubrista con las autoridades. Los trabajadores solicitan que la cartera sanitaria ejecute la recontratación de varios trabajadores que fueron despedidos a finales del año pasado y el cumplimiento del pacto colectivo. Después de algunas marchas y bloqueos, hoy se reunieron las partes involucradas para llegar a un acuerdo. Fueron establecer nuevamente las reuniones de junta mixta, poder en junta mixta ir tocando semanalmente los problemas estructurales y también coyunturales que tenemos en el ámbito laboral dentro del Ministerio de Salud. Ya identificamos un tema que puede ser abordado inmediatamente como es una deuda que se tiene con los trabajadores de los años 2014 y 2015. Los trabajadores de salud se comprometieron a no realizar más bloqueos o marchas que compliquen el tránsito vehicular en la ciudad capital y el interior del país. Además aseguraron que todo el personal trabajará en sus puestos laborales de manera habitual, aunque resaltaron continuar en Asamblea General. Los líderes sindicales esperan la participación del mandatario en la segunda reunión agendada para el próximo 3 de febrero. Para poder refrendar estos compromisos que estamos haciendo, puesto que él hizo un compromiso público de estar en una segunda reunión para empezar a buscarle la viabilidad a los temas en los cuales nosotros queremos ir avanzando en favor de todos los trabajadores y trabajadoras. Gracias. Gracias.